Hola Eduardo Salador, Daniel Rivas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Eduardo, tú como promotor que eres de la Copa, ¿qué tal va? Bien, la Copa ha estado muy contento, este es nuestro cuarto año organizándola y la verdad que cada año tengo un mayor número de inscritos, con lo cual nuestro objetivo es acercar las carreras a la gente que nunca ha corrido y a la gente que está empezando y están respondiendo muy bien, por lo cual estamos continuando el año que viene, un año más, organizando la Copa y que siga todo igual de bien, la verdad. Bueno, y Daniel, la verdad que preguntarte, ¿qué tal vas en los dos campeonatos, en este y en el CEP? Bueno, yo solo curo Campeonato España, la Copa BMW la corre también graduada, aparte de organizarla, y la verdad que el Campeonato España muy bien, es un primer año tanto para mí como para el equipo, en el CEP de Superbike, y creo que lo estamos haciendo bastante bien, tenemos que seguir trabajando duro y intentar ganar alguna carrera de las tres que quedan. Pero bueno, yo estoy contento con el equipo, con la moto, con los neumáticos, y agradecerle aquí a El Salvador y a todos los componentes del equipo el buen trabajo que están haciendo. Oye, por último, voy a comentarme, ¿qué os parece este evento del B9 Motorrad 6 Formigal 2014? La verdad es que es una pasada, para cómo está el sector de la moto, que BMW invierta en un evento de esta magnitud, con tantísima gente, y que tenga tanto en sitio aficencia, es increíble. Después de la facilidad que le da a la gente de probar nuevos modelos de motos, para además de los clientes que ya son BMW, captar nuevos clientes, y bueno, todo el tipo de eventos que hay, se hace muy entretenido. Pues muchas gracias, que disfrutéis. Gracias. Iván Silva, Raúl Millán, Iván, ¿qué tal el campeonato? Bueno, bien, en la clasificación estamos líderes, liderando el campeonato, y bueno, eso más que nada se debe a nuestra igualdad, ¿no? Nos falta un papelín en poder conseguir nuestros objetivos, carrera a carrera, y luchar por una victoria más ansiedudamente, pero bueno, lo importante también para nuestros ponchores y equipo, es conseguir el campeonato, y en eso sí que estamos líderes. ¿Y qué te ha parecido el B9 Motorrad Days Formigal de este año? Bueno, el año pasado ya estaba con BMW, no pudimos venir, o nada que este año me ha hecho mucha cruz, no poder estar aquí, y creo que es un evento muy divertido y con muchas opciones a los clientes, de probar nuevos motos, nuevos modelos, y creo que para un cliente de la marca es muy interesante un evento. Raúl, y tú como manager del equipo de Iván, ¿qué tal el campeonato? Bueno, a ver, este año está siendo un campeonato muy abierto, porque está muy ajustado, ahora estamos en primera posición del campeonato, pero está siendo muy ajustado, todos los pilotos de delante, los favoritos, han cometido algún error, y eso hace que esté muy abierto y el final de la temporada sea muy divertido. ¿Ganaremos? Espero que sí, apuesto por ello. Iván, seguro. Gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.